¡Upa! El sentimiento de los reyes De Carmen Carelis Sisto García y Rafael Sanabria ¡Vamos a parrandear! A mi compadre, a mi compadre, ¿qué le pasa? Que la comadre me lo tiene regañado A mi compadre, a mi compadre, ¿qué le pasa? Que la comadre me lo tiene regañado Le pega con la olla, le da con la sartén Si llega tarde a casa, no le da de comer Lo saca pa' la calle, no lo deja dormir Que el pobre compadrito ya no quiere vivir Pero compadre, yo se lo decía Que la comadre es muy buena mujer Pero compadre, yo se lo decía Que la comadre es muy buena mujer Usted sabía lo que tenía Porque compadre la vino a perder Usted sabía lo que tenía Porque compadre la vino a perder Ahora aguante es el chaparrón Usted es muy malo de corazón Y la comadre le va a pegar Si llega tarde con el cucharón Y la comadre es muy buena mujer Y Diosito le da la bendición Y la comadre es muy buena mujer Y Diosito le da la bendición Piensa en los hijos que aún le queda Tiene en sus manos la decisión No se lamenta, todo lo tenía Y por su culpa ya lo perdió Ay compadrito, así es la vida Unas son malas y otras son peor Ay compadrito, así es la vida Unas son malas y otras son peor Unas son malas y otras son peor Pero pudieron, ay, ser mejor Ya ni la mueles, dejé la vaina Mire compadre, todo acabó Compadre, Rafael Alonso Y Alirio Santos No las dejen solitas Pausolino Paredes Que sabroso suena esto A mi compadre, a mi compadre Que le pasa Que la comadre ya me lo dejó olvidado A mi compadre, a mi compadre Que le pasa Que la comadre ya me lo dejó olvidado Lo mira por el barrio Ya no lo quiere ver Cuando lo ve borracho Lo saques a perder No le lavas la ropa No le da de comer El pobre compadrito Ya ni sabe qué hacer Pero compadre, usted tiene la culpa Porque nunca me lo quiso creer Que no cuida lo que le da la vida Se queda solo y nada puede hacer Que no cuida lo que le da la vida Se queda solo y nada puede hacer Ahora aguante es el chaparrón Usted es muy malo de corazón Y la comadre le va a pegar Si llega tarde con el cucharón Y la comadre es muy buena mujer Y Diosito le da la bendición Y la comadre es muy buena mujer Y Diosito le da la bendición Piensa en los hijos que aún le queda Tiene en sus manos la decisión No se lamente, todo tenía Y por su culpa ya lo perdió Ay compadrito, así es la vida Unas son malas y otras son peor Ay compadrito, así es la vida Unas son malas y otras son peor Unas son malas, otras son peor Pero pudieron ahí ser mejor Ya ni la mueles, deje la vaina Mire compadre, todo acabó Unas son malas y otras son peor